Bien, comenzando el streaming de hoy, buenas tardes, vamos a esperar que haya conexión aquí en YouTube Buenas tardes para todos, el streaming de hoy, por esto por acá, vamos a sacar el chat por aquí Invisamos esto, vamos a pasar el chat por acá, de este lado de la pantalla Y vamos a poner las plataformas de este lado para poder hablar un poquito de lo que vemos en los distintos mercados que estamos siguiendo Vamos a hablar un poquito de las criptomonedas, vamos a hablar de los mercados tradicionales Y vamos con ello a hacer una actividad que a partir del día de hoy quiero hacerla al finalizar cada semana Nuestro tradicional Market Update de mercado, que salía con frecuencia diaria Vamos a llevarlo a cabo de manera regular al cerrar cada semana, el día viernes de cada semana Vamos a hacer el Market Update semanal Y la idea de ese Market Update es evaluar, muy buenos días Pedrito, buenos días, buenas tardes Depende del sitio donde se conecten La idea de ese Market Update va a ser revisar el mercado de criptomonedas en los distintos rangos de tiempo Tanto los rangos largos, los rangos intermedios y los rangos ya más de corto plazo, más operativos Vamos a revisar todo el ecosistema, las principales monedas que conforman Básicamente vamos a hacer una revisión del universo de monedas que están en el top 10 del criptoespacio Y que tienen privilegios de margin en el broker de Bitfinex Entonces la idea es que vamos a salir todos los días viernes al final de la sesión de Nueva York Y comentaremos el criptoespacio Y comentaremos también el mercado tradicional Vale la pena que aclaremos que de un tiempo a esta parte Estamos operando el mercado tradicional A través básicamente de dos brokers OneFury Es uno de ellos que me parece una herramienta fantástica Y RoboForex En RoboForex tradicionalmente hemos hecho Índices bursátiles Pero Pues De un tiempo a esta parte Hemos De alguna manera hecho cambios sustanciales En el sistema de negociación Antes estábamos enfocados Básicamente a la negociación de índices bursátiles Por un lado porque las comisiones son extraordinariamente baratas en RoboForex Prácticamente es gratis negociar los índices ahí Y buscando un poquito el estilo de negociación de las cuentas tipo Ninja Trading Las cuentas de futuro Las cuentas de futuro, del NASDAQ, del SP500, del DAO, etc. Con la idea de Este Pues Como forma alterna O Inclusive forma de prepararse para las pruebas de fondeo ¿Ok? Eso es lo que tradicionalmente veníamos haciendo desde el año pasado Sin embargo Pues muchos sabrán Yo soy Una persona que Pues tiene Me siento mucho más cómodo haciendo swing trading Que scalping intradía En realidad el scalping intradía Me cuesta mucho como estilo Tomar posiciones en gráficos de 1 y 2 minutos Y operaciones que pueden durar A veces 30 segundos A veces 1 minuto A veces 2, 3 velas, etc. Para mí es un estilo de negociación pues Que no va con mi personalidad Como trader Con mi psicología Como trader Y Pese a que estuve tiempo Un tiempo Tratando de darle forma a ese sistema de scalping Este En realidad los resultados Iban para arriba Iban para abajo No había consistencia, etc. Y Preferí Hacer En RoboForest Exactamente lo mismo que estamos haciendo En nuestra cuenta de OneFury Que lo que hacemos ahí es swing y core trading Y los resultados de la cuenta de OneFury Están Fantásticos Y Pues los resultados en scalping De De índices En Rangos de 1 y 2 minutos Por todo esto De la volatilidad que hemos tenido Los patrones La falta de seguimiento Una cantidad de cosas Pues Me hicieron en lo personal Tomar la decisión De Hacer Única Y exclusivamente Swing trading Core trading Y En periodos en los que hay mucha volatilidad Hacer Micro swing El micro swing Son operaciones Cuyo sesgo Nace en el gráfico diario Y cuyas entradas Se operacionalizan A lo largo del día En los gráficos De 5 minutos 15 minutos Y una hora Y normalmente Pueden durar Un día De negociación Pero pueden ser operaciones Más cortas Pueden ser operaciones Que puedan durar 5, 10, 15 minutos A varias horas ¿Ok? Y para ello pues Tenemos un grupo De acciones De las cuales De los universos Disponibles De acciones Que tenemos En Roboforex Y en One Fury Y yo he confeccionado Con eso Un Watchlist de seguimiento Aquí en Tradingview En Tradingview Tengo varios Como pueden ver Tengo varios Watchlists de seguimiento Y pues tengo uno Global Que se llama El Watchlist One Fury En el que tengo Una serie de símbolos Que están disponibles En la plataforma De One Fury Algunos de estos símbolos Están también disponibles En la plataforma Roboforex ¿Ok? No todos Pero Si Muchos de ellos Y Con base a este Watchlist Tengo El Watchlist Diario De seguimiento Que es básicamente El que estamos haciendo Prácticamente Todos los días ¿Ok? En el Watchlist De seguimiento Tengo algunas Criptos incluidas Tengo ahorita Bitcoin Tengo Ethereum Tengo Neo Tengo Litecoin Tenía EOS Pero las saqué Esas son Básicamente Esas cuatro ¿No? Bitcoin Ethereum Neo Y Litecoin Ahorita vamos a ver Las distintas Cada una de esas monedas Y Pues un grupo De acciones Que de alguna manera Refleja un poquito El El sentir De mercado Y reflejan Un poquito La Los movimientos Que están haciendo Los índices Borsátiles ¿No? Aquí hay Acciones De tipo financiero Está Goldman Sachs Hay acciones De tipo tecnológico Como Apple Netflix Las FANG ¿No? Facebook Tengo Al Nasdaq 100 A través de acciones Prefiero hacer El Nasdaq 100 En acciones En Qanfury Que hacerlo En Por los Minis ¿No? Por los Minis Contratos Que ya están disponibles En Qanfury Pero en Qanfury Prefiero hacerlo Vía QQQ Que es el ETF Que emula Al Nasdaq 100 ¿No? Y hay otros Símbolos más Representativos De la economía Tradicional Tenemos por ejemplo Disney Que está en el En el Dow Tenemos Al ETF Del Dow Jones Que es Día Tenemos Posiciones Bonos Tenemos Tiempo Que no Hacemos Ahora Posiciones Bonos Pero esta Es una Posición Que normalmente La negociamos Como Como Hedge Como cobertura Del mercado Aquí está Johnson & Johnson Que le hemos venido A seguimiento Haciendo seguimiento Últimamente Por el tema Del trabajo Que viene Haciendo La vacuna Del coronavirus Y bueno Compañías Relativamente Innovadoras Square NVIDIA Tesla Zoom Communications Y así Llamas Tradicionales Están Goldman Sachs Disney Y Boeing Ok Estas son De alguna manera Que están Más conectadas A lo que Dow Jones Pero si se fijan Ah Por aquí está También Royal Caribbean Royal Caribbean Excelente Acción Y bueno Este Universo O este Mini Universo De negociación Estamos Yendo A diario Y la idea Es Identificar Cuando Tenemos Posibilidades De tener Un rebote En el gráfico Diario Ahora Por ejemplo Veníamos De En QQQ Si hablamos De QQQ Que es El Nasdaq 100 Veníamos De un Pullback Importante En el Gráfico Semanal Que tenía Tres Semanas Corrigiendo Vamos A mostrar El Gráfico Semanal Y Pues Estábamos En ese Pullback De tres Semanas Esta es La semana Que cerró El día De hoy Viernes Y como Pueden Ver Pues Este Esta Corrección Al Gráfico Semanal Al Perdón Al Promedio Semanal Al Vigilante Como lo Llamamos Semanal Es Un Patrón De Compras Tenemos La definición De un Patrón De Compras Son Tres Tres Cinco Velas Rojas Hacia Un Vigilante En Tendencia Alcista Esto es Precisamente Lo que se Forma Con la Vela De hoy En el Gráfico Semanal Entonces Que ocurría Pues El día De hoy Después De tres Semanas Y Teniendo La semana Habiendo Tenido Los días Anteriores Correciones Importantes Hoy Era Pues Un día En el que Muchas Posiciones En corto Iban A Tomar Sus Ganancias Posiciones En corto Iniciadas Hace Dos o Tres Semanas Posiciones En corto Iniciadas En esta Vela Posiciones En corto Inclusive Iniciadas Durante La semana Que Acabamos De Concluir Muy Probablemente Iban Aprovechar El día Hoy Para tomar Sus Ganancias Entonces Eso Daba Pie A Que En el Gráfico Diario Tuviéramos Esto Fue La Vela Del Día De Hoy Ayer Después Una Potente Vela Roja Que Dejó Un Máximo Menor En Nasdaq 100 El Día De Ayer Abrimos Con Gap Down Y Gap Fue Comprado Y Bueno Obviamente Por lo Potente De Esta Vela En La Sesión De La Tarde Se Borró Prácticamente La Mitad Del Verde Pero Hoy Los Precios Abrieron Acá Un Pequeño Pulva Que Aprovechamos En La Mañana Para Control Para Los Compradores Era Una Vela Relativamente Previsible Dado Lo Que Venía Pasando En El Gráfico Semanal Entonces Días Como Estos Se Aprovechan En Los Rangos Cortos Para Mí El Proceso De Formación De Las Posiciones El Día De Hoy Se Hizo En El Gráfico De Cinco Minutos Vamos A A ver Donde Estamos Aquí Estamos En Horario UTC Menos Cinco Ok Perfecto 14 55 Ok Entonces La Apertura Del Mercado Permítame Poner Esto En Mi Zona Horaria Actual Que Es UTC Más Dos Estoy Ahorita En Estocolmo Ok Perfecto Y Nuestro Mercado La Apertura Es A Las Tres Y Media La Tarde Esta Fue La Vela De Apertura De Cucu Cucu Donde Empezamos A Formar Nuestra Posición Long Con Cara A Quedarnos El Resto Del Día Long En El Momento En El Que Hubo Incapacidad De Crear Un Mínimo Esto Fue Un Cell Lo Esto Es Un Cell Set Pero Este Cell Set No Hora El Mínimo Previo Y Se Ratifica Cuando Tratan De Bajar Y Hacen Esta Vela Por Acá Por Los 265 266 Dólares Empezamos A Formar La Posición En Nasdaq 100 El Día De Hoy Hoy Negocié Cucu Cucu Negocié Netflix La Compramos En La Zona De 470 Buena Aria La De 470 Véanla Aquí En Facebook Entramos En La Zona Permítanme Ver Los Trades Hoy Hoy Hicimos Nasdaq 100 En La Zona De 10983 Puntos La Tomamos Permítanme Ver Los Trade History Ok Esto Fue Hoy Vamos A Poner La Gráfico De 5 Minutos Y Aquí Se Puede Ver Donde Fueron Las Entradas En La Mañana Aquí El Precio Abre A Las 14 Y 30 A Las 16 Y 30 Abre El Precio Por Aquí Las 16 Y 20 El Precio Por Aquí Por Esta Zona Por Esta Zona Abre Y Yo Compro El Primero La Primera Porción De Contrato Por Aquí Entro Con 0 10 Nada Aquí Con 10 Nada Agrego Por Aquí Y El Precio La Posición Duro Abierta Preciamente Todo El Día Aquí Agregué Aquí Saqué Aquí Saqué Aquí Agregué Y Salí Por Train Al Final Del Día Pero Fue Un Día Espectacular En La En La Cuenta Como Pueden Ver Se Hicieron Cinco Tres Ninguno Fue Perdedor Todos Fueron Ganadores La R De Esta Cuenta La El Umbral De Pérdida Máxima Por Tres De Esta Cuenta Son Cinco Mil Bitcoin Ok Cinco Mil Bitcoin Y Como Pueden Ver Se Logró Algo Así Como En Términos De Efectivos 12 83 Entre Cinco Son Como Dos Y Medio Más O Menos Dos Y Medio 12 83 Mil Entre Cinco Que La R Diario 2 56 R Diarias De Profit No Es Un Día Normal Quiero Decirles Este Ha sido El Mejor Día Este Pues Que Registrar En La Plataforma Mt5 Desde Que Estoy Haciendo Trading Aquí En Robo For 2 R Semanales Para Ponerlos En Contexto Perdón 2 R Diarias Es El Target De Una Semana De Trading Una Semana De Tiene Como ¿Por qué? Bueno Porque Estábamos Alineados Con El Sesgo Del Día Y Tuvimos La Paciencia Y La Disciplina De Aguantar Nuestras Posiciones Prácticamente Todo El Día Eso Fue Lo Que Sucedió Con En Las De Acción Ese Fue El Mejor Trade Del Día Dos R Ese Fue Una R Diaria Un Pogito Más R Diaria Estas Dos Posiciones Fueron De Media Por Aquí Facebook Y En Facebook Compramos Aquí Y Acá Estas Fueron Las Dos Compras De Facebook Aquí Agregué En Facebook En Esta Zona Y Saqué Toda La Posición Aquí Arriba Como Ven Es Un Trade Que Que La Vengo Siguiendo Durante Toda La Semana Y Me Gustaba Mucho La Zona Compranía Entre 2 6 7 2 70 Para Long Y En Netflix Vean Las Entradas Las Entradas Fueron En Este Pullback Aquí Y Cuando Bajamos Y Se Forma Este Martillo Aquí Fueron Mis Dos Entradas En Netflix Y Aguanté Todo El Día Salí Una Aquí Y Una Aquí Excelente El Día De Hoy Bueno Este Estilo De Negociación Muy Buenos Días Dani Buenos Días Este Estilo De Negociación Que Les Estoy Mostrando Acá Es Lo Que Llamamos Micro Swing Ok Son Operaciones Cuyo Sesgo Nace En El Gráfico Diario Y Se Ejecuta El Rango De Ejecución Por Excelencia Es El Gráfico De Cinco Minutos Ok Tomamos Muy En Cuenta El Comportamiento De H1 Cuando H1 Va En Tendencia Buscamos Comprar Los Acercamientos H1 Sin embargo En el caso De Néfrid Estamos Laterales En H1 En Realidad Lo Que Compré En H1 Fue El Soporte Estos Mínimos Mayores Que Se Formaron En Esta Zona Aquí Aquí Fue El Mismo Rebote Ayer Pero Ya Vengo Comprando Néfrid En Esta Zona Y Saliendo Aquí Arriba En Esta Área Ven Compré Aquí Ayer Y Salí Aquí Y Hoy Compré Aquí Y Salí Aquí Al Fue Una barbaridad Y Agarré Prácticamente El 90% Del Movimiento del Día Esto Es Micro Swing Y Con Micro Swing Se Pueden Tener Resultados Extraordinarios Cuando Las Posiciones Aprovechan El Movimiento La Totalidad Del Movimiento Del Día Esto Lo Estamos Llevando A Cabo En La Cuenta De Roboforex .com Para Los Que No Conocen Roboforex Nosotros En Satoshi Trading Club Tenemos Una Asociación Estratégica Con Roboforex Tenemos Un Si Ustedes Visitan Nuestra Página Web Satoshi Trading Club .com En La Home Page Van A Ver En La Sección De Aliados Estratégicos Roboforex Y Si Hacen Click Ahí Van A Poder Ver Por Que Razones Nos Gusta Roboforex Como Broker Aquí Explicó Que Tenemos Todos Los Mercados Allí Los Fundamentos Operativa Que Tenemos Absolutamente Todo Ahí Tenemos Acciones Tenemos Índices Tenemos Forex Tenemos Metales Tenemos Hasta Cryptos Podemos Hacer Ahí Y En La Modalidad Que Estamos Haciendo En Este Momento Que No Ojo Con Esto No Es Scalping Pero Aclarar Eso No Es Scalping Esto Es Micro Swing Normalmente Cuando El Mercado Está En Tendencia Dejamos Las Posiciones Abiertas Dos Tres Cuatro Días Así Que No Hay Ningún Problema Ahorita Que Hay Mucha Más Volatilidad Estoy Procurando Abrir Y Cerrar Las Posiciones Al Final De Cada Día Entonces En Este Broker De Robofores Punto Com Si Ustedes Van A Nuestra Páina Van A ver Aquí Está Al Final El El Link Para Abrir Cuenta A Paraguada Por Satoshi Train Club Y Es Un Broker Que Recomiendo Ampliamente Sobre Todo Para El Mercado Venezolano Porque Es Un Broker Que Nos Permite Entrar Y Salir Del Broker Usando Bitcoin De En Mis Cuentas No Solamente Entro Y Salgo En Bitcoin Mi Colateral De Cuenta Está En Bitcoin Ok Yo Tengo Ahorita Un Colateral De 128 Mil Bitcoins Y Todas Las Operaciones Que Haga Al Final Del Día Se Transforman En Bitcoin Cosa Que En Un Contexto Como El Que Estamos Teniendo Ahorita Que Vamos A Tener Una Fase Expansiva En Los Precios Bitcoin Por Los Próximos Meses Pues Tener El Colateral En Bitcoin Es Una Tremenda Ventaja Porque Además De Los Resultados Que Vamos Haciendo Día A Día Y Se Van Morando Bitcoin Nuestro Colateral Va A Extraordinarios Para El Mundo De Las Criptomonedas Entonces Pues Una Una Ventaja El Hecho De Que Tengamos Nuestro Colateral En Millibitcoin Lo Que Estamos Haciendo Acá Lo Estamos Haciendo También En Juan Fury No Tengo El Teléfono Aquí Pero Para El Market Update La Semana Que Viene Podemos Inclusive Compartir La Pantalla De La Aplicación De Juan Fury Pero Básicamente Se Emula Ambos Brokers Están Haciendo Básicamente Las Mismas Operaciones En Confury Quizás Hay Unos Símbolos Que No Están Aquí En Robo Forex Les Puedo Mostrar Los Símbolos Que Tenemos Disponibles En La Sección De Acciones Americanas Aquí Hay Las Acciones Que Tenemos Disponibles Las Que Están En Amarillo Las Tengo Yo Ahorita Como Formando Parte Del Universo De Seguimiento Facebook Microsoft Ahí está IBM Verizon Intel HP EA Oracle Activision Nvidia Cisco Adobe Tesla Comcast Disney Fox Amazon UPS Netflix McDonald's Starbucks Ebay Walmart Delta Airlines Google Exxon Móvil Lily Chevron Nemes Una Minera JP Morgan Bank Of America Citibank Wells Fargo Visa Goldman Sachs PayPal Prudential Etc Hay una cantidad Interesante De símbolos Muchos De los Símbolos Del Dow John Están Incluidos Acá Cosa Que Nos Permite Este En Realidad Pues Un Un Súper Súper Interesante De Acciones Yo Tengo De esas Algunas Aquí Que Son Las Que Sigo 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 A Diario Apple Boeing Goldman Sachs Disney Johnson 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 Microsoft Netflix Paypal Y Facebook Con estas Acciones Prácticamente Hacemos El Grueso De Todo Tengo Aquí También En Seguimiento Bitcoin Ethereum Como Como Las Dos Criptos Principales Para Ir Viendo A lo largo del Día Que Está Pasando En Mercado De Criptos Y Aquí Tenemos Petróleo Y Los Cuatro Índices Principales Del Mundo Que Son El Nasdaq 100 El SP 500 El Dow Industrial y El DAX Alemán Ese es Todo Universo De Negociación Que Estoy Operando A Diario En Robo Forest Muchas Personas Se Han Acercado Para Preguntarnos Cómo Empezar Cómo Dar Los Primeros Pasos En Esto Normalmente La Persona Entraba O Ingresaba En Satoshi Trading Club Y Ahí En Satoshi Pese A que En El Dashboard De Miembros Tenemos Acceso A Los Seminarios De Negociación De Bitcoin Con Los Que Tradicionalmente Formamos A Nuestros Trading Lo Que Es Negociación De Criptos De Un Tiempo Esta Parte La Metodología De Negociación De Nuevos Instrumentos Que No Son Criptos Que Son Ojo Son Aplicables A Las Criptos Pero Está Los Seminarios Están El Seminario Está En Focalizado En Mercados Tradicionales Léase En Futuro Sobre Índice En Índice Bursátil Y En Acciones Ok Esos Mercados Tradicionales Tienen Un Seminario Distinto Que Udemy Punto Com Yo Creo Que Tengo Por Aquí Abierto La Plataforma Udemy Aquí Está Correcto Y Ese Es Un Curso Ese Es Un Seminario Que Básicamente Para Contestarle A Las Preguntas Que Muchos De Ustedes Tienen Ok Este Es El Curso Se Lama Estrategias De Negociación Intradía Para Contratos De Futuro Ese Seminario Está Disponible En Udemy Udemy.com El link De El Seminario Lo voy a Compartir En la Descripción De Este Video Que Estamos Haciendo El Día De Hoy Ok Y La Idea Es Que Para Iniciarse En Este Mundo Nuestra Recomendación Es Hacer El Seminario Udemy Y Al Terminarlo Se Nos Notifica Se Me Notifica Por Telegram O Por E-mail O Por Cualquier Medio Que Pueda Contactarme Que Ya Terminó Su Seminario Y Que Desea Comenzar El Período De Acompañamiento De Treinta Días Este Seminario Como Pueden Ver Aquí Esto Tiene Treinta Lecciones Ok Aquí No Está Todo Aquí Tienen Treinta Lecciones Y Va Desde Lo Más Básico Hasta Prácticamente Todo Lo Que Necesita Para Constituir Y Hacer Su Sistema De Negociación Vale Todo Gestión De Riesgo Trailing Manejo De Stop Instrumentos Máxima R Por Día Todo 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 Está Aquí Tendencias Patrones Entradas Salidas Absolutamente Todo Y Por Eso Pues Para Contestar La Pregunta De Las Personas Que Nos Han Dicho Cómo Empezar Nuestra Recomendación Es Hacer El Seminario Udemy Voy a Compartir El Link En La Parte De Abajo Del Video En La Descripción Y Al Terminar Nos Contactan Para Crear Su Usuario En Nuestra Página Web De Satoshi Trading Club Aquí De Manera Que Usted Ya Con Su Usuario Entra Como Inicio De Sesión Entra A Su Dashboard De Miembros Y En El Dashboard De Miembros Que Es Esto Que Está Acá Tiene La Posibilidad Bueno Nos Pide La Obviamente La Creación De Su Usuario Y Usted Va A Tener Aquí 30 Días De Acceso Gratuito A Los Servicios Exclusivos De Satoshi Tren Que Permítanme Entrar Por Aquí Para Y La Idea Es Que Usted Va A Contar Al Terminar Su Seminario Usted Cuenta Con Un Período De Acompañamiento De 30 Días Gratuitos Y En Esos 30 Días Pues Su Objetivo Es Intentar O Tratar De Estar Con Nosotros Todos Los Días En El Trading Room De Satoshi Tren Club Todos Los Días El Trading Room Abre A las Nueve Y Media A la Mañana Ahora Nueva York Un Poquito Antes De La Apertura Mercado Hacemos Una Pausa Mediodía Y Luego Negociamos La Sesión De La Tarde Y El Trading Room Es El Campo De Batalla Donde Todas Las Enseñanzas Que Tenemos De El Seminario Pueden Aplicarse En Tiempo Real Y Aprenderse En Tiempo Real Yo Soy Partidario Este Negocio Lo Aprende Haciendo Se Aprende Haciendo Usted No Va Aprender Ni Leyendo Ni Viendo El Seminario Por Bueno Que Sea Ni Leyendo El Mejor Libro De Training Usted Tiene Que Aprender Operando Entrando Al Mercado Cometiendo Errores Equivocándose Saliendo En Stop Saliendo En Target Así Es que Se Aprende Esto Y La Mejor Escuela Para Eso Es El Train Todo Lo Que Es El Acceso A Seminarios Herramientas Lecciones Etc Todo Eso Está Allí Ok Y El Acceso A Nuestro Grupo De Telegram Que Están Por Acá Vale Y Eso Pues Es La Respuesta Para Los Que Nos Han Preguntado Como A Sus Primeros Pasos En Esto Se Registran En Su Seminario Udemy Terminan Su Seminario Udemy Nos Contactan Creamos El Usuario Gratuito Por 30 Días Y En Sus 30 Días De Acompañamiento Pues Deberían Ser Suficientes Para Que Ya Pueda Usted Iniciar Con Su Cuenta Real De Negociación Y Negociar Con Nosotros Todos Los Días Bien Dicho Esto Vamos A Revisar Un Poquito El Mercado Tradicional Que Esperar La Semana Que Viene Del Mercado Tradicional Vamos A De QQQ Y Luego Pasamos A Ver El Mercado De Criptomonedas Ok Vamos A Ver Entonces Ya Comentamos El Gráfico Semanal Quedó Formado En El Gráfico Un Patrón De Compra En El Semanal Perfecto Del Libro Es La Primera Visita Que Tenemos Al Vigilante Semanal Desde La Semana De Mayo En Mayo Fue El Movimiento Del Cel Set Toque Se Formó Post Coronavirus Ok El Precio Cae Vuelve Da Un Primer Indicio Que Iba A Seguir Para Abajo Se Anula Eso Da Un Segundo Indicio Que Iba A Abajo Y De Ahí Para Alante Todas Las Velas Rojas Que Se Formaron En El Gráfico Semanal Fueron Velas Ignoradas Absolutamente Todas Y Imagino Que Una Cantidad De Gente Este Ha sido El Pullback Digamos Más Interesante Que Hemos Tenido Este Pullback Ha Traído El Precio A Zona De Corrección En Nasdaq Una Corrección Se Define Como Un Retroceso De Los Precios De 10% Sobre El Máximo Absoluto Más Reciente Que Haya Tenido El Mercado Y Para QQQ El Máximo Que Hicimos Fue 303 50 303 50 Es Un Movimiento De QQQ Por El Orden De 273 273 Nos Ponen Terreno De Corrección Un Movimiento De 20% Nos Ponen Territorio De Bear Market Es decir Que Si Decimos 303 50 Por 0.8 Si El Nasdaq Cayera A La Zona De 242 Por Aquí Estaríamos Entrando Oficialmente En Territorio De Bear Market Aquí Lo Correcciones Son Excelentes Oportunidades Para Alinearse Con La Tendencia Dominante Del Mercado Estamos En Un Periodo Relativamente Complicado Pre Electoral En Los Estados Unidos El Congreso Está Discutiendo La Posibilidad De Un Nuevo Paquete De Ayuda La Fed Así Lo Ha Reiterado Que Necesitan La Ayuda Para Reactivar La Economía Y Para Blindarla De Cualquier Efecto Adverso De Una Posible Segunda Ola De Coronavirus Bla 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 Lo Cierto Es Que Pues Toda Esta Retórica Ha Salido A La Luz Luego De Un Importante Pulva Que Trajo Los Precios A Unos Niveles Muy Atractivos De Compra Para Buena Parte Del Mercado Que Símbolos Están Liderizando Esto Como En Ocasiones Anteriores Símbolos Ligados Al Sector De Tecnología De Ahí En Nuestro Universo Pues Obviamente Apple ZM Son Communications NVIDIA Square Ese Tipo De Símbolos Paypal El Buy De Paypal Perfecto Netflix También Está Haciendo Un Buy En Semanal Todos Estos Símbolos Están Haciendo Un Buy En Semanal Y La Idea De La Semana Que Viene Es Que Vamos A Tratar De Buscar Entrar En El Mercado Nuevamente En Posición Long Hoy Cerramos Absolutamente Todo Por Ser Viernes Estamos Ya También Acercándonos El Cierre Mes Pero La Semana Que Viene Vamos A Tratar De Buscar Entradas En El Rango De Una Hora Ok Una Hora Aquí En La Que Estoy Viendo En Este momento Esto Es Netflix Todavía Esto No Está Dando Indicios De Que Ha Rebotado Todavía Netflix Está Lateralizándose Entre 499 500 Dólares Y 460 Dólares Esa es Una Lateral Que Tiene Netflix Ahí Pero Ya Otros Símbolos Por Ejemplo Como Apple Están Comenzando A Dejar Mínimos Mayores En H1 La Semana Que Viene Por Ejemplo La Zona Vigilar Para Apple Puede Ser El Nivel De 108 110 Quiero Entrar Nuevamente En Paypal Ok Todas Esas Son Posiciones Que Vamos A Estar Verificando La Semana Que Viene Ya Diremos Los Niveles En Los Que Queremos Entrar Para Eso Es Importante Pues Obviamente Estar En Los Trading Room De Todos Los Días Y Pues Esperamos Que La Semana Que Viene Tenga Un Posiblemente Demos Entrada Al Patrón De Compra Que Se Está Formando Vamos A Revisar Entonces Ahora El Cripto Espacio Que Nos Quedó En El Cripto Espacio Esta Semana Tuvimos Una Semana Tremendamente Volátil Tuvimos Algunos Stops En Nuestras Posiciones De Criptos Vamos A Empezar Por El Gráfico Semanal Vamos A Ver Bitcoin Acá La Semana Como Pueden Ver Sugería En Algún Momento De La Semana Se Sugirió En La Cola La Cola Llegó Hasta Acá En Algún Momento La Semana Sugería Un CEL En El Semanal Que Dejaba Máximo Menor En Algún Momento De La Semana Quedó Así Para El Mercado De Criptomonedas La Semana No Termina Faltan Dos Días Y Este Rojo Que Está Aquí Puede Ser Borrado El Dos A Cinco Semanas Aquí Hay Un Borrón Ya Importante Ya Se Sobrepasó Más De La Mitad Del Rojo Borrado Ok Y La Semana Que Viene Podemos Tener Un Movimiento Interesante Pero Esta Semana Pues El Precio Estuvo Por Demás Tricky Estuvo Muy Difícil De Después Se Retomó Y Fue Con Fuerza La Baja Bitcoin Llegó A Retestear Al Nivel De 10.200 Desde Ahí Rebota Forma Un Sell Que No Se Dio Y Luego Arranca Y Desde Este Arranque El Precio Está En Este Momento Consolidándose En Un Mínimo Mayor Yo Tengo Posiciones En Algunos De Hubo Un Par De Stops Uno Hacia La Baja Me Estaba Un Poco Vacilando La Acción De Precios Pero En Bybit Tengo Una Posición De Bitcoin En La Zona De 10.517 Que Es Donde Quiero Entrar En Este Aumento En Bitfinex En Kraken También Tengo Algo De Posición En Bitcoin Muy Pequeña 005 Bitcoin Como Alrededor De 500 Dólares En La Hizo Esta Madrugada Podemos Estar Teniendo Una Especie De Copenhagen Es Una Especie De Copenhagen Esta La Taza Esta Tiene Este Pedazo Aquí Pero Estaba Viendo Inclusive La Formación De Un Hombro Cabeza Hombros Un Poquito Imaginativo Rompe Aquí Este Rompimiento La Baja Se Anula Por Completo Con Este Movimiento Ven Esto Es Humber Trap Toda La Gente Que Vendió Aquí Abajo Pensando Que Nos Íbamos Para 9 900 Para 800 Quedaron Guindados En Esta Falsa Seguimiento Se Forma Un Cell Setup Aquí En H1 Y Ese Cell Setup Falla Rotundamente La Visita Al Vigilante Responde Bien Y Ahorita Estamos Buscando Tomar Este Nivel Esto Puede Perfectamente Arrancar Aquí Hacia La Zona De 11.000 El Llegamos Con Suficiente Fuerza Los Osos Que Están En Este Movimiento Bajista Que Posiblemente Tengan Sus Stops Aquí O Acá Arriba En 11.200 Pues Empiecen Ya O Ya Hayan Empezaba A Cubrir Ya Posiblemente Hayan Cubierto Sus Posiciones Entonces Borita Tengo Una Orden Para Entrar En Bitcoin En 10.600 Que Está Puesta Pues Pero Eventualmente Pues Quizá Nos Compra Vamos A Revisar Pero El Precio Ya Rebotó El Precio Negó La Posibilidad De Bajar Y Ahorita Está Subiriendo Quizá El Rango Que Quiero Comprar Es H3 Me Gusta H3 El Vigilante Bajo Está Dando La Vuelta Y Ya Viene A Capturarlo H3 Viene En 10.520 Mi Orden Está Un Poquitito Por Encima Porque Son Donde Se Registraron Los Máximos Más Temprano En Esa Zona De 10.600 Creo Que Podemos Entrar Sin Problema En Bitcoin Bien Que Otra Cosa Vamos A Hablar De Ethereum 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 En Ethereum El Rango Semanal Está Formando Un Una Especie De Bandera De Consolidación Está En El Rango Medio Del Último Movimiento No En El Rango Alto Falló En Esta vela Pero Los Intentos De Bajar Han Tenido Muy Buena Demanda En La Zona De 310 A 330 Dólares Muy Buena Demanda 310 A 330 El RSI Ya Se ha Dido Del Nivel De Sobre De Sobre Compra El RSI Semanal Perdón El Nos Dice Que Quizá Ethereum Va a Estar Un Tiempo Más Consolidando Y Que Nos Va a Permitir Acumular Los Retesteos Del Área De 300 A 325 Esa Área Es Un Área De Comprobada Demanda Para Ethereum Es Básicamente El Área De Ruptura Después De Esta Potente Vela Alcista Eso Estar Retesteándose Esas Y El Magdise Semanal De Ethereum Que Nos Dice Que Posiblemente Inicie Corrección Pues Nos Puede Estar Subiendo Más Que Una Corrección Nos Puede Estar Subiendo La Posibilidad De Que El Precio Reteste En Reiteradas Ocasiones Esa Zona De Podríamos Sentirnos Asustados Ni Inclinados A Buscar Chor En Esa Zona Esa 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 Mostrando Pero Muy Buena Respuesta A Demanda Más Bien Cuando Visite El Área Esa Zona Hay Que Comprar Pesado En Esa Zona Quizás Se Puede Poner En 320 Se Se Puede Tomar Esa Zona En Posiciones Long Me Gusto Mucho La Respuesta De Light Coin En La Zona De 42 Dólares Se Reintentó Una Primera Vez Se Reintentó Una Segunda Vez Y Después Del Rebote Dejamos Un Mínimo Mayor En H1 Y Desde Allí Boom Un Arranque Ahorita El H1 Que Viene Subiendo En La Zona De 45 Dólares Pues Va Con Veneno Alcista Esa Aproximación Debe Tener Una Buena Demanda En Esa Zona Light Coin Está Muy Bien Y Yo Digo Que Podemos Estar Comprando Light Entre 44 Y 45 Dólares Podemos Comprar Algo Ahí Este Con Tiene 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 Perfil De Fortaleza Interesante NEO NEO Voy a Poner El Gráfico Diario Aquí Arriba NEO Tuvo Una Visita El Vigilante Diario Que Rebotó Muy Bien Hay Cierta Resistencia De La Zona De 23 Hacia Arriba Eso Lo Hemos Visto Un Par De Ocasiones Aquí Trato De Subir Y Fue Rechazado Hacia Abajo Aquí Aprovechamos Nosotros De Comprar La Zona 19 Lamentablemente Salimos En La Zona De 21 No He Tomado Target En 24 Pero En NEO Cualquier Visita Al Vigilante Diario Que En Este Momento Viene En 20 Con 28 Yo Diría Que El Área De Comprar NEO Puede Extender Si Hasta 18 De 18 A 20 Podemos Comprar NEO Este Y Buscar Un Target En La Zona De 24 Dólares Esa 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 Zona Comprendiente 2 43 Está Teniendo Buena Demanda OMG Recordemos Que Debido Al Pump Que Tuvo Cuando Pues Emigró Parte De La Cadena De Tether A Omnisego Antes Estaba En Ethereum Esa 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 Que Bueno Interesante OMG En Esa Zona Comprendiente Entre 250 Y 300 De Las Criptas Que Nos Faltan Acá Ya Hablamos El I Coin Ripple Me Gustavo Ripple Me Gustavo Hoy Vimos Ripple En XRP Ayer Dejó Un Toro 180 Del Rojo Completo Ahora Va A Ir Al Vigilante En Ese Vigilante Va Haber Resistencia Porque Tiene Toda Esta Zona De Congestión Ahí Tiene El Vigilante Llegando Ahí Debería Formarse Un Salset Top En Ripple Que Posiblemente Cuando Baje Va Dejar A Todas Luces 0.23 0.23 50 Con La Idea De Que Se Falle Y El Precio Vaya A Retomar A Buscar La Zona De 26 27 28 Y 30 Centavos Por Ripple Está Interesante Por Ahora Yo Que Monitorea Los Acercamientos Al Vigilante H1 Ahorita Viene El Ripple En La Zona 23 52 Ok Del Bastante Bien Está Dejándonos Un Mínimo Mayor En El Diario Y Está Poniendo Presión A Esta Zona De 97 98 Ahora En Cualquier Momento Vamos A De Una Inición Que Nos Llega De Vuelta A Los Tres Dígitos El Monero Ojo Monero Ojo Monero Bueno De Puse Una Onza Acá Y Posiblemente Si Tengo Bajas A La Zona Inclusive De 1800 A 1750 Inclusive Voy a Comprar Oro Con Más Peso Ahorita Solamente Tengo Una Onza De Oro Ahí Y Bueno Voy A Buscar Entrar En El Resto De Eter Y Neo Bienvenida Maritza Bienvenida Ban Ban La Puso Recientemente Diffinex Recientemente Vi la Notificación De Entrada Todas Esas Monedas Que Tienen Que Ver Con DeFi Son Monedas Que Tienen Mucho Vamos A ver Aquí Puede Ser En Binance Este Son Monedas Que Tienen Ahorita Están Como De Moda El Tema De DeFi Estado Esta Moneda Tuvo Una Explosión Importante Viene De La Zona De Un Dólar Imagínate Tu Que Locura De Un Dólar Subió A 14 Dios Mío Impresionante Esto Y Ahorita Está Sugiriendo Algo Parecido A Lo Que Está Haciendo El Nasdaq Yo Creo Que Si Vemos El Gráfico Semanal De Esta Señorita Puede Estar Muy Similar Al Nasdaq Correcto Es Un Buy Set Top En El Semanal Interesante Esta Creo Que La Tenemos Ya En Bifinex Si Mal No Recuerdo Permítanme Revisar Creo Que La Tenemos En Bifinex Aquí Está En Dólares 7% Hoy 8% Hoy Solo Que En Bifinex La Tenemos Con Exchange Solamente Está Solamente En Exchange Si Ayer La Pusieron Ayer La Pusieron En Bifinex Pero Bueno En Binance Se Puede Hacer Gracias Marisa Saludos Saludos Le La Está Siguiendo Te Hice Un Armónico Y Te Hice Una Cuña Interesante Esta Esa Moneda Definitivamente Está Obviamente En La Onda De 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 Yo Ahorita Poco Poco Pocas Exposiciones En Sector Tengo Ya En Ocasiones Anteriores Hemos Tenido Exposición A La Locura Que Tuvimos En Las ICO Con Ethereum En En El Bull Un Y Son Comportamientos Que Se Pueden Aprovechar Pero Hay que Ten Cuidado Así Como Hay Esos Movimientos Al Alza Hay Movimientos Importantes También De Corrección Así Que Bueno Ponerles El Ojo Encima interesante bien que otra cosilla tenemos no se si tienen alguna pregunta algún comentario alguna pregunta de alguna moneda que quieran revisar por mi parte las monedas que voy a estar monitoreando durante el fin de semana son Litecoin, NEO Bitcoin OMG y Ethereum esas son un gran saludo para ya a toda la gente que nos sigue en Venezuela Maritza gracias por estar aquí el día de hoy bien señores bueno no quiero alargar más el video además ya son casi las 11 de la noche son 11, empezar las 11 de la noche aquí en Estocolmo así que ya después de un largo día de trabajo fructífero por demás hoy es un super día en mercados tradicionales vamos ya pues a descansar esta sesión del día de hoy espérenla todos los viernes al cierre de mercado cuando pueda a veces tendré algún compromiso que no me dejará pero vamos a tratar de hacerla los viernes al cierre de mercado revisamos el mercado de criptos revisamos el mercado tradicional vemos que ocurrió en la semana y que esperar de la semana que viene ok vamos a implementarlo a partir del día de hoy esta sesión es vía youtube y pues estará en contacto recuerden que siempre me pueden contactar en telegram se los voy a poner por aquí en telegram escriben simplemente a arroba doctor bitcoin ve por telegram ok la página web satoshi trading club punto com vale y el seminario de udemy se los pongo por aquí se los voy a poner también en la se los voy a poner también en la descripción del video para que lo tengan para todos aquellos que nos han preguntado ok y bueno vamos a ver que nos trae el vamos a ver que nos trae la semana que viene y vamos a ver que nos trae el fin de semana con respecto a las criptas yo creo que bitcoin va a buscar borrar el poco rojo que queda a la vez la semana así que pendientes ok pendientes con eso a quienes no han todavía iniciado no han incursionado en mercados tradicionales se los recomiendo ampliamente sobre todo con herramientas como como roboforex y y quanfury que nos permiten tener el colateral en bitcoin así que simplemente lo que hacemos es rendir nuestros bitcoin negociando otros mercados de instrumentos y el profit va llegando a las cuentas en mili bitcoins así que una propuesta excelente recuerden que en quanfury tanto en quanfury como en robo pues en los dos podemos negociar no solamente mercados tradicionales sino mercado de criptos también en quanfury y tenemos gran cantidad de los símbolos disponibles en binance así que es una excelente herramienta para este para negociar y son las dos herramientas que estamos utilizando prioritariamente y meritariamente aquí en satoshi train obviamente tenemos tenemos también el resto de brokers tradicionales de los cuales los tres principales los tengo aquí abiertos en pantalla todos los días que son Bitfinex Bybit y Kraken esos son los tres brokers que estoy usando ok un abrazo desde la ciudad de Estocolmo espero que les guste el contenido del video si les gustó el video like se suscriben al canal y si no les gustó pues nos comentan que no les gustó que mejorar etc 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 un feliz fin de semana para todos y atentos con los movimientos de Bitcoin este fin de semana que puede estar por demás interesante un abrazo y se despide ustedes doctor Bitcoin ve muchísimas gracias